Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, el hedor y la fauna nociva de un solar ubicado en la calle San Felipe, entre Jerónimo y Circuito Apache Oriente, en la colonia El Apache, mantiene molestos a vecinos del sector, quienes aseguran que el sitio se convirtió en un basurero clandestino. Uno de los vecinos afectados comentó a Expreso 24 séptimos que el sitio por más de 10 años ha fungido como basurero, baño público y como depósito de animales muertos. Aseguró que se ha convertido en un foco de infección. Lo que pasa es que hay un chorro de basura ahí y luego la gente entra a hacer sus necesidades, hay veces que se juntan muchos malvivientes ahí, detalló Jesús Ernesto Armenta, Vecino afectado por la contaminación del sitio. El afectado mencionó que diariamente vecinos y desconocidos arrojan sus desperdicios en el solar, generando que cada vez el olor del sitio sema menos soportable. EX PMNVJUN 2018 Calificar la nota 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta. Catal Jack 山 Isin Isin Is 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 Gracias.